Ok, pues continuamos con The Legend of Zelda, Ocarina of Time Randomizer. Episodio, ¿cuál es este episodio? ¿El 5 o el 6? No lo sé. El caso, no teníamos la canción del espantapájaros, he ido a hacerlo fuera de cámara. Y podemos volver al templo donde estábamos. No. Ah, es que los botones, maldita mierda. OMG. Vale, volvemos al templo del fuego, con los botones raros estos. Cuando de toda la vida ha sido con el A y con los botones C. Pero bueno, no vamos a empezar a rajear sobre cuál es mejor, si la versión original. Y si se han esforzado mucho en este remake, si podía haber sido más. Si podían haber hecho algo en Ultra HD. O simplemente han hecho lo que hicieron, como bien dije, en el episodio anterior. Con, por ejemplo, el Perfer Dark. Que creo que dije que fue para la Gamecube. Y metí la pata, pero a la gente le gusta mucho el tema de, si te equivocas, un mínimo de algo, recalcártelo. No decir, oye, pues eso no fue así. De todas formas, todo el mundo debería puto saber que la información que teníamos por aquel entonces era de revistas. Y yo sí que juraría haber visto en una revista de hobby consolas o algo de eso, el Perfer Dark para la Gamecube. Que yo recuerdo que en su día lo estuve buscando por internet y todo. Que igual, también en internet hay mucho scam y mucha mierda. Y te dicen, en esta página te vas a descargar este videojuego y luego es mentira. Lo que te está descargando es un virus como tu cabeza. Vale, ¿dónde estaba el tema de... El espantapájaros, que ya he dicho que... Voy a por la canción fuera de cámara, porque no la teníamos. Y en algún lado de aquí se tocaba. Pero no recuerdo el sitio. Que me quema el loco. Por cierto, también teníamos fuera del templo los guantes de oro. Habría que pillarlos, también os lo digo. Ahora viene el man ese de las judías, de las alubias. No nos vendía nada. Hablando de Perfer Dark. ¿Sabéis si el... Lo que están haciendo de Xbox Series X y de PC... Es un remake del primero, un remake de verdad, no la mierda que hicieron para la 360. Que es lo mismo que han hecho en este juego, un red texturizado. Y ala, a seguir vendiendo. Sí, era un red texturizado que se nota, porque parece más humano que lo que había en la 64. Pero el juego básicamente es el mismo, idéntico. Se ve mejor, sí. Es el mismo juego, sí. Pues ya está. ¿Será por aquí? Vale, por aquí no se puede usar esto. Efectivamente, no. Pero creo que era por aquí, eh. No me hagáis mucho caso. De todas formas, en el original, esto tampoco se quedaba... Bajado, sí. Si reiniciaba la consola. O si reseteabas. Aquí tampoco está pasando. O sea que no han corregido ni siquiera cosas que podían ser... Negativas. Let's go. Vale, aquí... Era poner bombita y ya está, ¿no? A ver, de todas formas, aquí había un montón de... De opciones para hacer este puzzle. Lo más lógico es poner la bomba. Ahora bien, ¿puedes usar un buncho? Sí, tenemos bunchos. Lo intentamos en el episodio anterior y no salió. A ver si se ve un poquito de cristal. Igual así. Oh, Dios. En el táctil. No sé por qué se pone... La cámara. Debería ser al revés. Primero la cámara. Y luego ya veremos. No, fufa. El maldito bunchu. Igual. Desde aquí sí, ¿no? Mirando así. Vale, ahí sí que choca. De todas formas, estos bunchos son un pelín más estrechos. Pero bueno. Messi. Let's go. Vale, igual ahora tengo demasiada bomba en el inventario, ¿no? Vale, el sitio era aquí. Había que subir arriba. Porque no se puede subir abajo. Eso está claro. Let's go. Ahora bien, ¿cómo se subía? Ni zorra. Lo hicimos en el episodio anterior. Igual hay que abrir aquí. A ver. Sí. Vale, ahora me tengo que volver a equipar el arco. Easy. Joder. La puntería loco. Vale, aquí lo jodido y complicado. Es el maldito joystick. Vale. Más o menos lo tenemos. Es que el input hay que apretar bastante para que empiece a moverse. No debería ser así, ya lo sé. Vale, igual por aquí no era. Nos hemos columpiado. Y era todo el rato por la derecha. Tenemos mapa, pero no brújula. O sea, que todavía faltan cofres en este maldito sitio. Vale, el chiste está en... Podemos subir allí. Me cago en la mierda de los bichos. Imagino que lo lógico sería... Pero ya fuimos por ese lado. Vamos a ir por aquí. Que lo que queremos es salir a esta parte. Vale, de vida. Como no sale la pantalla principal, pues me entero de... Entre poco y nada. A ver si era aquí el tema del espantapájaros. Vale, sí, era. A ver, chequeame esta crack. Y aquí no hay un cofre o algo. Vale, había eso. Maldita sea. Y esto nos lleva para arriba. Y aquí tiene que haber un cofre. Por la ley de mis narices, vaya. Se escucha escultura. Por cierto, tenemos 25. Y no las he apuntado, creo. 26. Vale, primero que nada. Aquí no hay cofre, ¿no? Vale. Importante. Así que lo que estaba diciendo... Es eso. Que a la gente le mola mucho el... Ah, es que... Hostelda salió hasta el día, justo. Y te vas a acordar tú, sin haber mirado en Google previamente, el día de salida del juego. Que aquí, en España al menos... Por lo general, por lo general, por aquella época... Los videojuegos siempre salían primero en Japón y un año después, o meses después, en el resto del mundo. ¿Por qué se hacía eso? Por tema de censura, por tema de... Adaptación, traducciones, cosas... Luego ya, al rato caí... Igual, igual... El tema de que saliese a los 15 días... Que me lo he creído... Me lo he creído de primeras, ¿eh? No sé yo. El tema de que salga 15 días después en el resto del mundo, es porque solo lo tradujeron al inglés. Y yo el juego lo tenía en inglés. Que, por cierto, la ocarina... Parece que no. Pero fue mucha carne de... De segunda mano. Anda, mira. Fue carne de segunda mano. No porque el juego sea malo, sino porque venía en inglés. Y obviamente los chavales... Decían, yo no quiero esta mierda. Lo quiero en español. Vale. Y sí. Parecerá una gilipollez. Pero pasó. Vale, tenemos esto. Yo creo que con esta cosa ya podemos ir tirando. Vale, nos tiramos de aquí. Vale, ¿cómo es la canción en esta versión? LR... Ah, vale. Esta es la que yo pensaba que tenía, pero no la tenía. A ver. Chécame a esta canción. Fúmate un porro dos... Aquí podemos ir con Link Niño también. ¡Oh! Perú dos ballet. Vale, aquí había que tocar la canción de... De la lluvia en algún lado. ¿Dónde? I don't know, Rick. Fía como un lago. Un lago seco, obviamente. Aquí había que entrar y salir, ¿no? Y Jake nos daba algo. En plan, ¿qué onda, Link? Toma. 5 rupias. Cómprate algo en Amazon. Crook. ¡Hombre, bicho! Vale, aquí había cositas. Había una hada también. Aquí vamos a tocar canción de lluvia. ¿Qué? ¿Cómo era? Checamos aquí las partituras. El tornado, tal, no sé qué. Está la canción del sol, el tiempo, tormenta. Con lo fácil que era en la versión original. Los botones y todo. Eh, ¿por qué no funciona? Ah, que tiene que ser justo desde aquí. Capaz. Igual, sí. ¿Cómo que hey? ¿Por qué no está funcionando? Esto debería llenarse de agüita. A ver. Dios mío, que no me digas eso. Háblame de lo que estamos haciendo ahora. Maldito bicho. Ah, ahora sí se llena, ¿no? La madre que lo puto parió. Vale, y nos da un montón de hadas. Y tendré yo... Tarros para meter alguna o ya tenemos... Ya tenemos una valiendo. Eh, pero ahí hay un... Una Skull Tula. La Skull Tula de Eren. Me cago en todo. Pero bueno, esto que son infinitos. Ah, bueno, y se me va... La Skull Tula. Bien. Au. Vale, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ir primero con Link adulto al templo o con Link niño? Esta no es, ¿no? Mierda. Es al revés. Oh, Dios. A ver, ¿dónde está la... Está de Zelda. De Saria, no. Del tiempo tampoco. De Pona tampoco. Qué malditos botones. La, la, la... La Tula de Eren. Una pieza de corazón. Messi. A ver si podemos mirar que hay aquí arriba. A ver. Se verá. No se ve ni mierdas. ¿No? No. Vale, ya hemos visto qué es lo que hay. Habéis estado atentos. Era un carcaj de... De largo. De plata. Tinajas asesinas. Vale, aquí teníamos la ventaja de que tenemos ya los guantes de plata. Y podemos empujar. Tenemos también el gancho que creo que hacía falta. Y bombitas. Ah. Vale, me voy a poner una bomba. Vamos por aquí. Vale, tenemos la... Ostras. Ahora sí, tenemos las botas estas, pero no sé si hacen falta aquí o... No me digas que no va a llegar esta maldita. La maldita mierda de... De gancho al cofre de ahí. Ah, bueno. Igual bajando, sí. Va, menos mal. Y ahí va a rajiquitear. Oh, no. Era todo el rato la brújula. La brújula, lo cual significa que no hay smokey. No hay smokey. Pero bueno. Ah. Poquito a poco. Vale, aquí. Let's go, ¿no? Ah, mierda. Son el original, se podía coger así, ¿eh? Mierda. De escultura, yo creo que vamos bien. No creo que nos den la gran cosa. Si pillamos 50. Vale, vamos a hacerlo otra vez de la manera convencional. O al menos intentarlo. De todas formas, me gustaría mirar de qué color es el... La túnica de los Zora, que es la que nos falta. Pero es que falta el monedero grande para llevar más rupis. Ojo, tremendo de cofre. Oh, Dios. No, no me quitas el escudo, perro. Hijo de fruta. Un guarro. Quítate esto, hombre. Anda, mira, un escudo. Qué suerte, ¿no? Vale, pues vamos a salir de aquí. Y vamos a volvernos al Templo del Tiempo. A hacernos grandes. Ah. Que no tengo escudo. No, hacernos grandes, no. Hacernos chiquitos. Grandes ya somos. Como la de Egan. No, 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 no. Bueno, pues no me pongo escudo. Hala. Me pongo en modo este. Dark Souls. La gente en los comentarios. Es que no lleves escudo. Aprendo a esquivar cosas. Vale, ya nos podemos volver. Esta es fácil de recordar. Ole. Por cierto, hablando de ports y de cosas. Y de remakes. Se podría considerar un remake. El Super Mario 64 cuando salió para Nintendo DS. Porque, claro. Te incluía en la pantalla el tema de girar la cámara y todo eso. Y funciones táctiles. Ya es remake. Aunque visualmente sí. Bueno, ya creo que vamos a parar con esos temas. Porque, madre mía. Pero es que dan para debate. Dan para mucho debate. Es la ley de un mínimo esfuerzo. Por cierto, si hay un remake. Es que a saber de dónde pudo sacar yo. Una 360 para jugar otra vez al Perfer Dark. Con los gráficos nuevos y todo eso. Tuve en su día la 360. Pero me duró, pues eso. Hasta que le salió las luces rojas. Y por entonces, vuelvo y insisto. Yo no tenía internet. Y por lo visto, Xbox lo hizo muy bien. En tema de... De descambiarlas y todo eso. Pero... Pero bueno, no me pilló con edad de... De saber de esas cosas. Así que... Vale, bomba. Me está reventando esta cosa. Easy kill. Aquí creo que había que matar a todos sin más. O no. Vale, teníamos dos puertas. Dos opciones. Dos chances. Aquí, ¿qué hago? Vale, por aquí no es. Necesitamos ir por el otro lado. Es que... Tampoco es que tenga yo aquí los ítems... Perfectos para esta zona. Que sería el Boomerang. Y el Tirachinas. Y el Palo Deku. ¡Ostras! Este va a ser duro, ¿eh? Por suerte, ya tenemos lo de la defensa. Así que nos podemos permitir un par de hostias. Bueno, ¿qué te mueres o qué hostias haces? Ya estaría. Ah, qué bien. Que no da ni... Ni recompensa, ¿no? Vale, esto era lanzarlo así. Easy kill. Y aquí no había nada, ¿no? Vale. Oh, Dios. Y aquí seguramente haya una llave. Por descarte. Una llave que nos sirve para... Con link adulto. Vale. Esto en su día también... Me rayé. Porque no sabía cómo se hacía. Es que este templo... Es que este templo... Bueno, alguno de ellos... No me acuerdo de ni mierdas. Y pasan estas cosas. Creo que se podía hacer con link adulto también. Con el tema de las... De las botas. De las botas. A ver si soy capaz. Ah, que esto tira fuego. Madre mía. Me equivoco de botón. Te voy a necesitar tirachina seguramente. Sí o sí. No llega. Típico que no llega. Maldita shit. Ala. Muérase. Easy kill. Lo que no hace es si va a respawnear. Si me caigo. Entonces no puedo girar la cámara. ¿Veis? Maldita bullshit. Vale. No respawnea. Eso es bien. A ver. Tu bicho muere. Ah, bueno. Que tenemos arañita y todo. Ahí lo llevas. Full dollars. Vale. Y esto con el boomerang como que no. Activamente. Aquí no había un techo oculto. Ah, bueno. Que esto está por el otro lado. Pero me puede dar. O sea, me puede dar a mí, pero yo al bicho no. Que buena, ¿no? Ay, ay. Que bien. No lo puedo coger. Me se vuelan, tú. Hola. Vale, pues ya estaría. Faltaría palito. Y a encender las torchas. And torches. Oh, mierda. Easy. Otro corazón más. Ya tenemos un montón. Vale. Aquí ya poco más, ¿no? No quedan cofres. Aquí no hay nada en el techo. Vale. Pues nos piramos. Procedemos al... Templo del tiempo. Que no tenemos la canción. Tenemos que usar la del... La del este. La del cementerio. Que nos dejan cacarico. Que más o menos está al lado. Seguimos sin la gallina. No podemos volver... Bueno, volver, no. Ir. A... Al castillo de Zara Rota. Porque no tenemos. No tenemos los materiales. Hay algún truquillo para saltar. Que ya lo hicimos en... En el original. Pero como no sé si es aplicable en este. Pues paso. No. Nora. Que de estos saltos crack. Bueno. Y esa agarrada de... De yerbita. todo fijaros al final el minimapa es más útil el de toda la vida aparece en la pantalla el otro bueno y está igual para la mazmorra si pero aquí te vale gabler la 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 mea el ladrón. Nadie le pilla. Es full discreto ese man. El Laura. Por cierto. No sé si estamos grabando. Por favor, la duda ofende. Esto va para el YouTube. Lo malo es el de los randomizers. Ya lo dije. Es que enganchan un huevo. Porque no hay dos partidas iguales. Por cierto, aquí empieza a hacer un huevo de calor. ¿Cómo está esto? Pues a 55 grados. Vamos a poner ahí un poquito. Porque ya empieza a hacer calor. De todas formas, imagino que le cambiaré la pasta térmica. Pero es que es mejor hacerlo en invierno. Porque en verano imagino que la pasta térmica será más sopa térmica. ¿Me explico? Vale, no me he puesto... el escudo. Y me lo tengo que poner. Bueno, le pongo este. Pero es que este no rebotan las cosas, ¿no? Voy a poner este. Vale. Chirimoya del tiempo. Vale. Lola, 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 lola. Let's go. Por cierto, aquí habrá un agujero. O si pongo una bomba aquí en medio, servirá. Estoy mamadísima. Efectivamente, había agujero todo el rato. Los Deku, que algunos están random y otros no. Bueno. Maldito estimadores Deku. Aquí no voy a gastar bombas. Creo en morcilla. Aquí no suben. Vale, pues ya tenemos una llave chiquitita. Espero poder abrir alguna puerta aquí. Let's go. Vale, con el link niño fuimos por ahí, sí. Con el link chiquito. Nos falta que abrir esta, ¿no? Mierda. Ya está el chupascudos este. Maldito ladrón. Oh. Has encontrado un escudo. Mágicamente. Vale, aquí había un cofre, creo yo. Vale, creo mal. No es en esta sala. Pero que de haberlo, lo hay. Bueno, tenemos la brújula. Algo, algo. Ostras, aquí. Madre mía, ¿qué hago? Aquí queda una por aquí. A ver. Esto se podía girar. Pero la otra opción era usar el escudo. Oye, cuántos cofres, ¿no? Nos podemos hinchar aquí. Vale, eso está muy bien. Pero una más. Por si hubiese... Cofre. Ah, bueno, que es una mano. No. 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 Vale, full Rupees. Por Dios. Vale, vamos a pillar los cofres. En el original creo que uno de estos cofres era un hielo, ¿no? Que te lo comías y te jodías. O eso no existía. Ojo. En esta rune estamos sacando cuarto de corazón hasta de las piedras. ¿Qué había ahí? Vale. Ah, bueno, que esto es malo. Y bombitas, Messi. Vale, aquí necesitamos llave que no tenemos. Martillo megatón que no tenemos tampoco. Ah, bueno, pero tenemos las estas. Podemos tocar la canción. ¿Cómo era? Madre mía, es que está invertido totalmente en los botones. Let's go. Vale, ¿con esto qué aparece aquí? Un cofre. Un cofre al que, por supuesto, no llego. Aquí, al no tener flechas de fuego ni tener nada. O si las tenemos. Vale, la flecha se gasta igual. Tenemos de luz. De luz no me sirve. Pero falla. Je, 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 je. También me vendrían bien las botas de... De bucear. Las botas de hierro, de plomo, de iron. Vale, tenemos dos opciones. Esta puerta o la de arriba, ¿no? Me imagino. Y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Ah, bueno, había otro cofre. Cofre que ni he hecho por intentar llegar. No llega. Ah, bueno, sí. Vale, y aquí... ¿Te imaginas que es la canción del espantapájaros? Y no fufa, ¿no? Vale. Vale, por aquí no es. Me dan ganas de volver para pillar el cofre aquel, ¿eh? Vale, aquí hay un... Ah, es que aquí tiene pinta de que se puede... llamar al bobo este. Sí, pero vamos a llegar. That's the question. Sí. Fácil, además. Bueno, solo era para eso. Pues puede. Vale, me voy a... Ah, mierda. Le voy a decir, me voy a regresar, pero aquí no hay escaleras. That's the trap. Vale, la parte de arriba nos mandaba al exterior, creo. Vale, era aquí, 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 era aquí. ¿Dónde...? ¿O no? No. No era aquí. Pensaba que era aquí el tema de... Hostia, me voy a quitar esto porque me estoy rayando las botas. El tema del cofre. El cofre Invisible. Otra cosa no, pero un chusto los que queráis, eh. Y vida también. Que no falte la vida. Esto no había que hacerlo con Link Niño. Era el que tenía... Pues seguramente sí. El que tenía el palo para encender las antorchas. Vale, por aquí se puede pasar, pero... Para conseguir todo de esta sala necesitamos al Link chiquito. Bueno, con Link chiquito no podía subir aquí, ¿no? Vale, esto solo enciende el fuego. Y si enciendo todos los fuegos, aparece aquí un cofre. Pues bueno. Era aquí, era aquí. Esto ya sí que es la buena. No, ¿verdad? No tengo llaves, ¿no? Típico. Pues nada. Vamos a hacer un save. Volver a la entrada. E intentar pillar el otro cofre. Que ojalá sea... Algo útil. Porque madre mía. Everything is useless. Y a este si le mato no daban nada. Ah. Es que yo juraría que el cofre ese era aquí. No juro, ¿ves? Jaipa. Y había más salas, ¿no? Donde usar el... El escudo espejo. Eso está clarísimo. Vale, vamos a subir aquí arriba. By the way. ¿Y por qué no veo el cofre? Que antes hemos visto. Ah, porque igual hay que tocar la canción. No, la canción no. Vale. Se me tiene que estar escapando de alguna forma. Igual hay que matar a este. ¿Qué es lo que había que hacer para que aparezca el cofre? Porque tocar la canción no era. Es que vaya liada, macho. Ah, vale. Que había ahí un... Este para... Para el gancho. Entonces vamos a ver si es empujando esto. O tocando la canción. Vale. 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 Pues ni lo uno ni lo otro. What? Voy a intentar tocar la canción. Ojalá tener un rayito de luz. A ver. Botas. Estoy repitiendo los mismos pasos que hemos hecho antes. No más. Let's go. Let's go. Vale. Me lo he perdido. Vale. Es tocando la canción. Estaba mirando cómo iba el streaming. Me estoy quejando de que no he prestado atención aquí. En el momento que tenía que haberla prestado. Y me pongo a mirar otra cosa. GG. Vale. Chécate esta. Ah, que no llega. Gancho pichacorta. Ahí lo llevas. Saco dos rupias. Messi. I don't know. Vale. Vamos a ir a comprar. Sí, sí. Messi. Qué leches. Hubiese preferido una... Esta, ¿cómo se llama? Una llave pequeña, pero bueno. Let's go. Vale. Pues nos piramos de aquí. Vamos a ir al templo del templo. Hacernos chiquitos. Igual no. A ver, darme un sec. Vale. Voy pensando. Vale. Pues aquí ya hemos terminado. Yo creo. Uy. Como es la ocarina. Maldita sea. Creo que me sale más rentable hacer un savequito. Y ya está. Vamos a donde la gerudo. A ver si podemos hacer algo. Cosa que dudo. Lo dudo porque no tenemos las botas de hierro. Pero bueno. Igual haciendo ahí un buceo, guarro o algo para asomar. Vale, aquí teníamos la canción de Pona. No deberíamos tener problema de movilidad. No está, no es. Maldita mierda de botones. Que así no es. Esto es la canción de Pona. No en estos botones. A ver. ¿Por qué no sale aquí un caballo dibujado? Vale, sí sale. Era la misma, pero al revés. Oh Dios. Fúmate un trocolo. Y fúmate dos. Vale, esto siempre ha estado abierto. No había una... Una piedra ahí. Bueno, igual ya lo abrí. Y eso es lo que sucedió. Ojalá el martillo me agató. Vale, esto lo podría abrir. Pero creo que ya lo hicimos. Tuvimos dos episodios. Peinando toda... Toda la campiña de Hyrule. Este puente lo han puesto un pelín más ancho en el remake. Oh, vaya cambio. De siempre fue nada más que un palo. Un tronco ahí mal puesto. Let's go. Buenas señoras. Vale, aparcamos aquí. No me pongan multa cracks. Encima me cobran las malditas. Aquí seguro que se puede hacer más cosas. ¿Qué no hemos hecho? A ver aquí. Aquí tocamos ya todas las canciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo. Un cofre. Bueno. No es un cofre. ¿Qué mierda es esto? Un hastazo. Vale, aquí no tenemos llaves. No nos flipemos. Churria. Aquí esto ya está todo hecho. Tenemos la lente de la verdad. Que antes no la teníamos. Aquí fue complicado, pero al final logramos hacer el puzzle. Este, que nos abre a esta puerta. Ah, calla. Aquí tiene que haber algo. Porque si no, no estarían. No habría un cofre aquí. A ver qué puedo hacer. Quiero bucear, perro. Vale, no hay desplazamiento siquiera. Ok. Pues nada, toca la canción del tiempo. Así se van todas las cosas estas a tomar por saco. Y ya está. No aparece aquí el cofre. Qué maldita mierda no tener las botas. Ni las botas, ni las calma, ni mierdas. Vale, igual se pueden matar aquí a los enemigos. No, ¿verdad? No creo. No. Pues nada, voy a tocar otra vez la ocarina del tiempo. Sin el tiempo, claro. Oh, Dios. Si la he tocado bien antes. La, 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 la. Tócate la, tócate la. Y aquí no aparece nada. Ok. Pues a saber dónde estarán las malditas botas. El caso es que creo que hay que matar a todos. Que los podría matar con bunchus. Si es que se da el RNG. Para que salga el cofre. Ah, no. Calla. Sí que hace falta las botas de hierro. Así que no sé. Estoy por dejarlo aquí porque ya me estoy rayando. Sí, lo voy a dejar por aquí porque si no. Vamos a forzar y tampoco es plan. Así que nada. Espero que en el siguiente episodio lo pillamos a los objetos que nos faltan. Entre ellos, importante, el martillo megatón y las botas. Ah, bueno. Y el fuego de Dean. Si no, no podemos entrar al maldito templo de las sombras. F***. Adios. Adios. Gracias.